Creció el número de delitos en Jujuy. El doctor Alejandro Maldonado, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves contra la Propiedad, confirmó que reciben más de 150 denuncias por día de robos y arrebatos. La modalidad de motochorros es la más frecuente. Sí que se han incrementado estos delitos en nuestra provincia en este último tiempo. La figura del motochorro o el arrebatador es una figura que nos viene sorprendiendo día a día. Nosotros estamos evacuando más de 100 denuncias por día, más, casi diríamos 150 o 200 denuncias por día. Encontramos arrebatos en la vía pública donde no se puede determinar quiénes son los autores del hecho, los motochorros que están actuando con casco o los delitos en contra de la propiedad, donde la gente sigue a su vivienda y se encuentra que ya le robaron en la casa y no sabemos quiénes son. Se ha trazado un mapa del delito. Nosotros estamos viendo que la zona de San Pedrito, en cuanto a los arrebatos, en la zona céntrica también tenemos muchas, en la calle, en la vereda Facio, en la zona del parque de San Martín y, bueno, y obviamente los barrios residenciales en cuanto a los delitos contra las viviendas. Esta mañana, un comercio ubicado en calle San Martín y La Madrid fue víctima de la delincuencia por segunda vez consecutiva. En horas de la madrugada, violentaron la reja de la vidriera para intentar ingresar al local. Se tomaron el tiempo de romper la vidriera, digamos, el poste, el parante que sostiene ambos vidrios y para tratar de sacar las cosas, pero lamentablemente para el que estaba tratando de robar no se pudo llevar nada por la reja. ¿Alguien les dio aviso? Esta mañana llegamos al trabajo y nos vimos que ya estaba la policía esperándonos. El negocio pertenece, digamos, es una sucursal donde la casa central está en Monterrico. No hay detenido, no hay nada y por el momento seguramente va a continuar así. Ya es el segundo intento, digamos, que sufrimos durante este año. Ya a comienzos de este año sufrimos un robo, ingresaron acá al local por otra entrada, rompiendo el techo, todo ingresaron, pero bueno, en esa ocasión se lograron llevar algunas cosas y tuvimos la suerte que se accionaron la alarma y lo, digamos, de alguna manera lo asustó y se fueron.